Vámonos ahora con más y es la final de la Liga MX porque así fue como se vivió este primer capítulo entre Chivas y Tigres pese al empate a cero. Ya sea de día o de noche, con las luces prendidas o apagadas, el Volcán Universitario estaba listo para recibir la fiesta que significaba la gran final del Clausura 2023. El público se hizo presente para alentar a los Tigres y hasta a las Chivas y el estadio fue tomando color cuando se desplegaron tanto el escudo felino como el tapatío. La pirotecnia se fue robando el espectáculo hasta que apareció la majestuosa bandera de México que poco a poco se iba volando por el aire, pero las Fuerzas Armadas maniobraron para rendirle honor a nuestro símbolo patrio. Al final, un cero por cero insípido y poco vistoso mató la fiesta y el espectáculo previo, pero la afición del rebaño se va con mejor sensación que el Tigre. Vamos a grabar ya en el Acron. Hay demasiadas coincidencias que han habido con estas finales, se repite esta coincidencia casualidad del 2017. Voy a estar de los dos lados, el partido está muy reñido, juegan muy bien los Tigres, la afición está muy adentro con Tigres, la verdad es que voy a ser de los dos. Con imágenes de David Sánchez para Canal 6 Deportes, Daniel Santilla. Gracias a mi tocayo, Dani Santillani, recuerde que este domingo conoceremos al nuevo campeón del fútbol mexicano en la final de vuelta entre Chivas y Tigres, que se disputará en punto de las 7.35 de la noche desde la cancha del Estadio Acron, allá en Guadalajara.